Señora que confías en el Padre y te abandonas a su voluntad Entréganos a tu Hijo nuevamente para seguir sus pasos como ayer Entréganos María a Jesús que no nos deje renunciar jamás Señora que acompañas a tu Hijo en noches de angustia y soledad Enséñanos María a resistir que nadie esté solo en su dolor Renueva madre nuestra confianza para anunciar el reino de la paz